Y esto es para ti, amor, y esto es tuyo, Doño Tsunami Como recuerdo este día especial, cuando te vi por primera vez Nunca, nunca me imaginé, que me iba a enamorar Pero una fiesta no la olvidaré, que te sentí tan cerca de mí Mi corazón al oír tu voz, rápido latió Son tus ojos, este lindo mirar que lo anhelo Esos labios que busco entre sueños, que quiero besar Eres niña, eres ángel caído del cielo Eres luz, eres sol y te quiero, de ti me enamoré Con amor, con amor Pero con amor salvaje ¡Salud! Como recuerdo ese día especial, cuando te vi por primera vez Nunca, nunca me imaginé, que me iba a enamorar Pero una fiesta no la olvidaré, que te sentí tan cerca de mí Mi corazón al oír tu voz, rápido latió Son tus ojos, este lindo mirar que lo anhelo Esos labios que busco entre sueños, que quiero besar Eres niña, eres ángel caído del cielo Eres luz, eres sol y te quiero, de ti me enamoré Y el saludo va, hasta Boca del Monte Santa Rosa, uno y dos ¡Vaya sonido, tsunami! Otra vez, otra vez Sala, 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 ¿sala qué? Son tus ojos, este lindo mirar que yo anhelo Esos labios que busco entre sueños, que quiero besar Eres niña, eres ángel caído del cielo Eres luz, eres sol y te quiero, de ti me enamoré Y se va, hasta Boca del Monte Y con Mapa también